Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver tres cositas. Para empezar, un programa que se llama Editor de Conf, que lo que hace es darnos la opción de elegir las notificaciones que queremos que nos salgan en las ventanitas, estas que salen por la derecha arriba, es decir, si queremos, por ejemplo, que una notificación de correo en concreta de una cuenta o una aplicación en concreto, cuando se, por ejemplo, Ubuntu Tweak, cuando se activa, que salga una notificación, o por ejemplo, Friends, yo tengo activado Friends, si me mandan algún mensaje de Facebook o Twitter me sale una ventana, y así podemos configurar que nos salgan ventanas de los programas que queramos, sobre todo de las aplicaciones web. Lo vamos configurando y según señalemos, pues nos saldrán más o menos ventanitas informativas. Yo no tengo muchas, la verdad, porque son un poco pesadas. Pero podemos configurarlo a nuestro gusto, con este programa que se llama Editor de Conf. Este programa se instala de la forma siguiente. De Conf se instala con sudo apt-get-install-deconf-tools. Vienen los repositorios de Ubuntu. Estoy hablando ya de Raring Rintail. Con esta línea de comandos simplemente, apt-get-install-dev-conf-tools, instalamos esta aplicación para elegir las ventanas informativas que queramos que nos salgan. Pero, sin esperar mucho tiempo, han sacado ya un parche para que esas ventanas informativas las podamos no solo elegir, sino colocar donde queramos en la pantalla, que nos salgan donde queramos. Entonces el parche es el siguiente. Es un poquito largo. Sudo apt-repositori ppa leolick barra leolick, sudo apt-get-update, sudo apt-get-upgrade, sudo apt-get-install, lib-notify-bin, p-kill-notify-osd. Con eso desconfiguraríamos las notificaciones actuales. Y ahora configuraríamos las nuevas. Con sudo apt-repositori ppa, nilarimo-guard, webup-d8, sudo apt-get-update, sudo apt-get-install, notify-osd-config. Y luego, para configurar la posición en la que queramos que nos salgan las ventanitas, tenemos que escribir en un terminal gsettings set com.canonical.notify-osdgravity y un número. Si ponemos un 1, nos saldrán arriba a la derecha, es decir, por aquí arriba. Si ponemos un 2, nos saldrán en el centro derecha. O sea, una cosa aquí, centro-derecha. Si ponemos un 3, abajo a la izquierda. Si ponemos un 4, abajo a la derecha. Si ponemos un 5, en medio a la derecha. Y si ponemos un 6, arriba a la izquierda. Entonces, con estos comandos, no solo elegimos con este programa las notificaciones que queremos que nos salgan, sino también la posición. Si queremos que nos salgan por la izquierda, al lado del jazz, pues por ahí nos salen. Y nada más. Eso es todo. Es elegir por donde queremos configurar que nos salgan las notificaciones de los programas que elijamos. del correo, de que se conecte un contacto, etc. ¿De acuerdo? Pues nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.